Aquí estoy yo acotejando la ropa de mi bebé Asier. Aquí estoy yo, revisando el bulto, sacando todo lo que hay. Claro que sí. Estas son las ropas que me llevaré para el hospital. Que la estoy arreglando. Le mostraré toda la ropita que llevaré para el hospital, mis amores. Esta frisita estaré llevando para el hospital, me encantó mucho. Porque es bien suave y siento que los bebés salen delicaditos. Entonces me gustó, me la voy a llevar. La estoy doblando. Esta es otra sabanita. Muy linda, por cierto. Ahí estoy detapando mi sabanita. Y ya ustedes saben, mis amores. Estoy contenta por la llegada de mi bebé. Estoy ansiosa ya, señora. Sin ofender a Dios, pero quisiera que pasen los días rápido. Para ponerle todas esas cosas preciosas, mi precioso, precioso. Bueno, ahí ya llevan dos sábanas. Dos mantelcitos. Me iba a llevar ese, pero después dije, no. Son demasiadas. Para estar en pocos días en el hospital. Estos tres conjunticos me lo llevé. Sí. Me gustaron, me lo voy a llevar. Entonces, los guantecitos para que no se me aruñe el príncipe. Sí. Entonces, la media cita. Sí. Nada más me voy a llevar de esas dos. Dos de esas. Y voy a guardar las otras, claro. Pa' que. Entonces, de esta también me voy a llevar dos. Porque está bien que vamos a poner un resort, pero no pa' tanto. Claro, mi amor, ese hotel parece un resort tan bacano que es. Ese hospital, digo. Entonces, mira, me voy a llevar dos. Entonces, me voy a llevar esta cosita preciosa de mi mamá. En el video, mi amor, yo tengo la cara como un culo, pero es que estoy viendo novelas concentradísimas. Ustedes me ven así. Yo estoy concentrada de que viene esta novela. Va a concentrar que el día de año. Y, miren, tres gorritos me voy a llevar. No más de ahí. Porque yo creo que con tres son suficientes. Díganme ustedes si qué más me falta. Cualquier cosa. Entonces, este es mi segundo bebé. Y ustedes saben que algunas cosas a uno se le olvida. Y también en el hospital le dan muchísimas cosas a uno. Y ya ustedes saben. Me voy a llevar seis pamperes. Porque allá hay pamperes. Y ya saben. Cualquier cosa, mi amor. Yo vivo cerca del hospital. Mando a mi madre a buscar más para la casa y ya. Pero me complicó la vida. Para nada. Mira. Me hice pamperesito para allá. Pongo la ropita para allá. Entonces, este biberoncito que estaré llevando. Porque yo le voy a dar teta. Entonces, este es bobito. Azulito. Y este otro. Marroncito. No sé. Son modos muy buenos. Sí. Mira esa cremita. Por cuando le pongan el pamper. Este guantecito azul. Este. Entericito muy hermoso. Este conjuntico se lo voy a poner. Primer día que nazca. Con Dios delante. Con Dios delante. Ya ven la foto de mi muñeco. Entonces. Aquí estamos. Doblando. Aquí están las cosas. Como. El corta uñas. La lima. Sacamoco. Penecito. Cepillo. Continuamos. El cepillito. El sacamoco. El sucionador. Muy fina. Yo claro que soy. Bueno, mi gente. Este bultico. Lo tengo. ¿Por qué chiquito? Una. Y. Lo tengo mientras tanto. No es que me gusta mucho. Pero para que no esté rodando. Porque compré. Ese. Cede. De higiene personal. Para el bebé. Y no. Me fijé. Que no tenía el bulto. Entonces lo compré. Y así. Sucedió. Todo. Entonces. Ya yo. Saqué toda la ropa que el bebé iba a utilizar en el hospital. Aquí estoy. Con este abanico. Que me gustó mucho. Para el coche. Y para el casino. Pero me lo estaré llevando para el hospital. Para. Cuando yo esté pariendo. Que. Que. Que yo esté pariendo. Que tenga calor. Que mi esposo me eche aire. Así. Me lo agarre. Mientras yo vaya pujando. Claro. Que sirva para algo. Si. Tira mucho aire. Me gustó. Y lo que más me gustó. Que no necesita pila. Mi amor. Es recargable. Es portátil. Muy bueno. Ustedes lo pueden conseguir. También. Me gustó ese abanico. Mira el cargador. Esa barriga mía va para adelante. Y para adelante que vamos. Que estoy guardando mi cargadorcito. Y me lo saco con mi novelita. Ay sí. Mi gente no se fijan. Ese caco repollo. Ese caco repollo. Fue así. El que me dejó calva. Con este embarazo. Aquí estoy enseñándole la ropita. Mira que hermoso se ve eso. Esa ropita para mi niño. Bueno. Yo no llevo muchas cosas. Porque. Creo que no es necesario. Que lleva jabón. Que lleva colonia. Lleva esto. Lleva lo otro. Porque en ese momento. Yo no quiero que mi bebé.